Una noche serena y oscura Cuando en silencio la mano nos dimos Cuando en silencio los dos nos quisimos Y de testigo pusimos adiós Las estrellas, el sol y la luna Son testigo que fuiste mi amada Hoy que vuelvo te encuentro casada Pero hay que suerte infeliz me tocó Cuando estés en los brazos de otro hombre Y te creas la más consentida Y espero en Dios que te mate dormida Por infame y traidora mujer Soy casado y amarte no puedo Porque así lo dispuso la ley Quiero serle constante a mi esposa Pero en silencio por ti yo lo haré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!